Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor de Hypixel para jugar unas partidas de Skywars Así que nada vamos con la primera partida y comencemos Y comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida Estamos en este mapa que no se como se llama Y por fin, o sea, a ver, a ver En los comentarios de muchos videos me decían ¿Por qué carajos te pones texture packs de 16x16 o de 1x1? Si tienes una computadora que resiste más texture packs Y yo les digo, pues simplemente me gusta como se ve con texture packs así de poca resolución No siempre me gustan los texture packs HD A veces son más, o sea me gustan más Que los otros Ay, no me tocó nada de armadura, joder Joder, bueno tenemos, podemos agarrar este cofre de acá Que este si va a tener armadura, mira, pechera de diamante Pues no Ok, esto acá Me viene, me viene, me viene No Voy a subir Voy a agarrar el cofre de acá A ver, ¿este cofre lo agarraron? No Pechera de diamante Me cago en... Pechera O sea, estoy en busca de mi pechera de diamante Hola crack De no tener TNT y querer explotar las islas Pues a ver, explícame cómo se hace Tengo la esperanza de que algún cofre esté todavía vacío O sea que todavía tengo las cosas, pero al parecer no Hola crack Ahí no tengo arco No tengo arquito Mira, mira, voy a ir a por él Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él Vamos, vamos Vamos Oye, vas un poco la guiado, compañero Vas un poco la guiado Y eso Venga, hasta luego Iba a decir que eso me puede complicar las cosas Pero al parecer no me complicaron nada las cosas Y este crack de aquí Se piensa que va a salir vivo de esta Oye, y esa agua, ¿qué pedo? A ver, vamos, vamos Tengo unos pantalones por aquí Ah, no, pero yo tengo pantalones Dije Me como estas manzanas ¿Y cómo le hago? ¿No hay cubo de agua aquí? No, no hay Eh, más Bolas de nieve tampoco Pues algo me dice que voy a morir en esta partida Pero miren Vamos a confiar en las experiencias Vamos a confiar en que podemos, en que lo podemos lograr ¡Vente! ¡Vente, perro! ¡Vente! Te quedas ahí arriba porque sabes que te voy a reventar, ¿verdad? Nomás por eso Todavía quedan otros más Quiero otro más que no sé dónde carajos puede estar Porque no lo veo por ningún lado Esto me puede llegar a servir A ver, compañeros Ahí, ahí, ahí Déjame agarrar esto, déjame agarrar esto, déjame No hay nada Me cago en todo Eh, compi Deja las flechitas, por favor Y déjame agarrar este cofre de por aquí No hay más lava, me cago en Ok, allá está el otro Y tiene una pechera de diamante Vamos a ir a por él Yo creo que nos puede venir mejor Matar a aquel primero Y luego ven Me cago Se reviliaron los cofres Bueno, de todas maneras Vamos a matar a este de aquí Rapidillo Pero dame tu pechera, por favor Uy Tu pechera, tu pechera, tu pechera Tu pe... Me... ¡No! No En serio Y ahora aquel de ella va a estar súper chetado De la... O sea, machine Pechera Bueno, esta, esta me puede servir Y la... Esta caña de aquí Ahí está Con esto y un bizcocho Reventamos Aquel Chico De ella No, no se me ocurrió nada para arrimar esa palabra Más bloques Sí, perfecto Vamos para acá De seguro ya abrió todo Me cago A ver, este cofre no lo abrió seguramente Hostia, tú ¿Cómo es que abres todos los cofres tan rápido? Tiene... Tiene una espada súper cheta Ese más ¿Qué pedo? Hola, crack Hola Vamos, vamos, vamos Lo estamos reventando Lo estamos reventando Lo estamos reventando Tenemos una ender Pero hay que... Hay que saber usarla Porque si no lo usamos bien Me cago, me quemó Mira, 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 mira Vamos a comernos esto Y ya está ¡No! ¡No! ¿Y la enderpearl? ¿What the fuck? Eh... Pues GG Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en este otro mapa Este mapa es uno de los nuevos Es uno de los que metieron recientemente Así que vamos a ver qué tal nos va Este mapa también ya lo he jugado O sea, ayer me metí una viciada Que te cagas Eh... Jugando en Hypixel Pero... Y ya me como que identifiqué mal los mapas Porque hace mucho que no me metí una viciada en Skyward Hace muchísimo ¡Uf! ¡Uf! Entonces ya me sé más o menos cómo jugar en estos mapas Regeneración y esto Ok Vamos para acá Ya que hay dos cofres más Nos vienen por la espalda, ¿no? Ok Una armadura, por favor Esto que tiene aspecto genial Armadura Bueno Otras de diamante Pues tampoco hay que decir que es algo malo Esto por aquí Uy, el lagazo Ok Vamos a ir para allá Hola, cracks Hola No What the fuck Venga, hasta luego A ver si te sale la siguiente Poción de regeneración Uy Hazte para allá Hazte para allá Venga, hasta luego Uy Tú, 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 tú Tú, tú, tú Vamos, vamos ¡Hostia, tú! El pro le llaman Te estás quemando, compiñero Te estás quemando un poquito Ya, ya se murió Hasta luego, crack ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Uf! Eh, por favor, armadura Armadura Y esto por aquí Esto aquí Y tú, crack Me vienen por la espalda Parece que no Ok Compañero Voy a ir a por él Porque parece que nadie más quiere venir a por mí Entonces, crack ¿Cómo, cómo me cu... ¿Cómo te va en la vida, sabes? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta tu familia? Pues, pues ahí le... Le platicas tú mismo Porque... A ver, ¿cómo que estás diciendo? Afilado 2 Aspecto ignio afilado Yo creo que es mejor No sé qué es mejor Voy a dejar esto así ¡No! ¡Uf! ¡No! Me metí una poción de veneno Soy tan retrasado Que me metí una poción de veneno Bueno, hasta luego Eh, poción de regeneración Creo que tenía, eh Creo que... Sí, perfecto Me tiro esto por aquí Y... Pi, 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 pi Algo, algo tenía él que quería Estas pociones A ver Vamos a ver Pociones Y esta poción me puede servir bastante bien Bastante, bastante bien Ok ¿Dónde estará El que falta? Porque todavía falta uno Que es ese chico de ahí Que no sé cómo se pronuncia su nombre Y... A ver... Hola, crack ¿Cómo te va? Vamos a ir a por él Vamos, vamos a ir a... What the fuck What the fuck Pues vamos a hacerle un puente, ¿no? Vamos a hacerle un puente No, no, no es necesario hacer puente Hola, crack Uy Que te quemas Que te quemas, crack Que te quemas Este es el momento en el que se acaba de volar Ah, ¿no? Pues no Me hice seis kills Oh, bastante interesante Como bastante bien Y... Y bueno, chicos Ahora estamos en este mapa Que no sé cómo se llame Pero... No es uno de los nuevos Pero también está bastante bien Hay uno de los... Hay bastantes... De hecho, todos los mapas de Hypixel Están bastante bien Pero hay unos que dices ¡Ah! ¡Qué flojera de mapa! Pero en esta ocasión No nos tocó uno de esos mapas Así que vamos a ir a acá Que si no me equivoco Nos van a tocar unas botas Perfecto Esto aquí Y vamos a ir con esto Al medio Porque ahí es donde están los cofres buenos ¿Sabes? Ahí es donde está lo bueno, perros Uy Pensé que no llegaba Este cofre No hay nada En estos dos cofres Es donde suele haber más cosas Perfecto Esto, esto y esto Ok Ahí está Perfecto Esto de aquí Y... Veneno Ok Esto de aquí Necesito una caña Perfecto Con bolas de nieve Los reviento Hola Hola ¿Cómo te va? Uy Hola ¿Te quedaste un poco afeká? ¿No me cuentan por ahí? ¿Me cuentan por ahí que te quedaste un poco afeká? Me cago en la concha Tú, tú también Tú también Órale Tomar viento Me viene otro En serio Hola De uno por uno ¿Qué puedo? Con todos A verdad Ahora sí sales corriendo Pedazo de... De... No Me viene otro Me viene otro En serio Me viene otro Tú también Órale Órale A tomar viento ¿Cómo es que soy tan bueno? ¿Cómo es que soy un crack jugando Skywars? Por favor ¿Alguien me lo puede decir por favor? Órale Tú también Órale Tú eres el mismo El mismo de ahorita ¿Verdad? Madre mía Madre mía La partida de cubo This is the party of cubo No sé qué dije Según yo dije que esta es la partida de cubo Pero... A lo mejor y dije otra cosa Que no es lo que quise decir Poción de veneno Ok Me... ¡Uh! El arquero le llaman por ahí ¿Verdad? Vale Poción de veneno ¡Vamos! 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 ¡Que le reventamos! ¡Que le reventamos! ¡Que le reventamos! ¡Vamos! 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 Tenemos más armadura Tenemos más espada Tenemos más todo Vale crack A tomar viento crack ¡Victoria! ¡Oh! Esto se parece un grandísimo like O sea Si no has dejado tu like No sé No sé Por favor Retírate Así No sé Pero en serio Se merece un like Como una casa Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y... A ver Quítate Y... Hasta luego Deja tu comentario Te vacío ... Y... Deja tu comentario Deja tu comentario